Con esta primera versión del programa Cuánto me retendrán, también hemos aprendido alguna cosa. Realmente, en cuanto a los elementos de un programa, solo hemos visto un tipo nuevo de datos, que es los números decimales o flotantes. Vamos a poner los flotantes y lo entendemos, son números. El resto de cosas se ha manejado igual. En cuanto a las selecciones, lo que hemos visto son la encadenación con el if. En Python y el if en Javascript. Y también hemos visto que las estructuras de control se pueden anidar. Se pueden anidar. Es decir, que podemos meter más complejidad o menos complejidad.